Mi nombre es Adriana Hernández, en este momento estoy representando a la Corporación Catatumbo Jóvenes para la Paz y el Desarrollo Social. En este momento el programa de la red y la Cámara de Comercio de Cúcuta nos ha apoyado en el fortalecimiento como organización, en el fortalecimiento de nuestra unidad productiva Peces del Catatumbo, estamos próximos a recibir capacitación y nos han hecho acompañamiento psicosocial. ¿Qué hacen las mujeres? ¿Cuántas se benefician? ¿Cómo hicieron para lograr este proyecto? En este momento somos 21 familias beneficiarias del proyecto Piscicola, nos acercamos a la red porque supimos que brindaban apoyo psicosocial a víctimas y nos parecía pertinente fortalecer eso en nuestra unidad productiva. A partir de allí conocimos la red, la red ya venía implementando los diagnósticos para las organizaciones y aplicamos para el diagnóstico y después de hacer la evaluación que se hace de manera interna nos escogieron como organización para fortalecer y acompañar en el proceso. Nos beneficiamos de dos formas, una es la forma personal, cada asociada vende un quilaje, por decirlo de alguna manera, de peces y ella obtiene un precio comercial al que se le entrega el pez y ahí ya hay una ganancia. De ahí para allá el precio que ella lo venda es una ganancia neta y directa para ella, o sea que tenemos ganancia por doble partida. ¿Cómo hace para sostenerse en el tiempo beneficios, el costo-beneficio? Bueno, lo que hacemos es que se hace una evaluación del costo de producción del estanque como tal, de los 8 mil alevinos que llegan que son los que nos producirían las dos toneladas de pescado. Entonces ya se hizo el estudio porque ya sacamos nuestras primeras producciones del costo que nos genera la producción. De allí se saca el precio mínimo más la ganancia que debe dejar para el proyecto. Entonces así es como sabemos a qué costo se puede dejar mínimo, cuál es el costo con margen de ganancia y a qué costo lo puede vender cada una de las asociadas. ¿Qué expectativas que ustedes tienen en esta feria que viene precisamente con el apoyo de la Cámara de Comercio? Bueno, digamos que nuestra línea de comercialización y negociación se limita al municipio, al casco urbano del municipio de Tibú. Porque cada una lo hace de manera personal la comercialización, digamos, con vecinos, con conocidos que nos recargan, entonces vendemos 70, 80 kilos, lo que podamos vender cada una de nosotras. Lo que queremos es empezar a entrar en la comercialización empresarial. Entonces la idea con la feria es primero darnos a conocer, que podamos visibilizar el producto que se está generando, que se conozca la tecnología además porque es una tecnología innovadora, es una tecnología que garantiza un muy buen producto, una calidad de producto con un sabor muy bueno. Entonces queremos hacer eso y empezar a negociar. Que esto sea como el que nos abra las puertas para empezar a negociar de una manera un poco más empresarial. También las solicitudes a otros organismos internacionales para que los acompañen, las universidades también, ustedes hablan de que son jóvenes pero técnicos. Sí, bueno, no solo somos jóvenes, la población etaria es amplia, pero la organización como tal es de jóvenes. Sí, hemos participado en muchos espacios, siempre haciendo hincapié en la necesidad de la educación superior para el territorio. Como usted bien lo decía, somos técnicos, la gran mayoría del SENA. Algunos ya están en el proceso de capacitación universitaria, pero porque ya somos adultos y ya devengamos un salario y podemos movilizarnos a una ciudad a recibir educación los sábados. O sea, educación semipresencial o a distancia. Pero sí es sumamente importante que las universidades tengan la voluntad, que los gobiernos departamentales y locales tengan la voluntad de brindar la capacitación superior a los jóvenes, porque muchas veces llegamos al colegio y nos limita demasiado, digamos, la oferta en la región, que muchas veces no es la mejor. Adriana Hernández, Corporación Catatumbo, Jóvenes para la Paz y el Desarrollo Social. Bueno, es una feria, ¿no? Gracias. Bueno, era esta gran microempresaria del Catatumbo, aquí desde la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cúcuta. Con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacios, les habló Gustavo Vega Macías. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Buena tarde.